Acuerdo docente bonaerense, los gremios bonaerenses aceptaron la propuesta salarial realizada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Este acuerdo incluye un 8% de aumento salarial para un primer tramo que incluye los meses de enero y febrero del año 2015. Posteriormente, en un nuevo encuentro de la Comisión Técnica Salarial establecido para el 28 de enero, docentes y funcionarios buscarán avanzar en los tramos restantes. La propuesta del Ejecutivo eleva el sueldo básico de bolsillo de un docente sin antigüedad de los actuales 5.000 a 5.414 pesos, lo que representaría un 8,28% de aumento para el primer tramo. La ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo que la propuesta apunta a una mejora cualitativa del salario y dijo, esperamos poder continuar con este tipo de encuentros para llegar al inicio de clases ordenadamente.